Seguimos adelante aquí en Telebuendía, recibiendo con mucho gusto al señor Secretario General de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato. Buen día, Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, Castro, ¿qué tal? Bien, bueno, probablemente hoy no sea la mejor jornada para esta entrevista, más allá de que teníamos destinados estos minutos para hablar de varios temas que tienen que ver con la ciudad de Montevideo, pero es ineludible este asunto vinculado a la tragedia que enlutó a una familia en la zona de Carrasco cuando cae este árbol encima de un automóvil, un tema que todos lo conocemos. ¿Qué sensación? Bueno, desde el punto de vista humano está de más preguntarle cuáles son sus sensaciones, la de todos. Desolación total. Desolación, tristeza. Pero luego, claro, empiezan las derivaciones de esta circunstancia, de este hecho, y es allí donde mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué tardan tanto en quitar los árboles de esta zona, donde son muy añosos, donde son en algún caso declarados patrimonios? En fin, usted sabe de qué estoy hablando, Prato. Sí, el tema es, por un lado, por la zona, por el ser un parque, más allá de que esté el club ahí, eso es el Parque Grauer, esa zona sufrió el embate del famoso temporal del 23 de agosto, que los eucaliptos no se cayeron, se cayeron los pinos, que los cortó todos, más hacia la esquina de Rivera y Rivera entre la ocena de Costa Rica. Los eucaliptos soportaron bastante, aún en el Parque Rivera, donde hubo una gran caída de árboles, los que cayeron fueron los pinos. Los eucaliptos estos, que tienen pinta de estar muy viejos, aparentemente resisten. Y bueno, ahora estamos en esperar que las unidades técnicas nuestras determinen cuál es la causa. Sé que el árbol había sido tratado en una poda genérica hace unos 3 años para tratar de achicarle un poco las copas y que sea menos vela con respecto al viento, pero no había ningún indicio de que ese árbol en particular, y ninguno de esas dos cuadras, más allá que, por un lado, al no tener vecinos, porque están dentro de un parque, difícilmente alguien note que el árbol está más o menos estable, no había ninguna información, y los servicios técnicos que recorren para ver la situación de los árboles en avenidas y en parques, que dependen de la parte central de arbolado de la Intendencia, no habían detectado problemas serios con él. Ricardo, quiere decir que ustedes, hasta donde saben, no han detectado ninguna denuncia específica sobre este ni ningún otro árbol de la zona. Del árbol de los árboles del parque no hay denuncias detectadas. De la zona, vamos a decir, por Ribera o Arocena más al norte, puede haber alguna denuncia de vecinos, porque los árboles causan algún perjuicio sobre los vecinos de la zona directamente, y bueno, eso hace que provoque alguna denuncia. Y la zona 8 no es la más atrasada donde pasa esto, no es la más atrasada en materia de podas y de retiros de árboles enfermos, pero tienen algún pequeño retraso. Hay zonas de Montevideo en las cuales estamos totalmente al día y hay zonas donde tenemos más árboles, mucho más frágiles y lastimados, que bueno, los sanjeados para pasar cañerías, las reparaciones de pavimento, reparaciones de saneamiento, provoca algunas desestabilizaciones y estamos tratando de recuperar el atraso en algunas zonas donde el atraso es grande. Bien, Prato, dígame, desde el momento en que sucede esto hasta ahora, ¿ustedes han recogido alguna información sobre algo que debería haberse hecho en eso o estaba todo dentro de lo planificado? Por ahora no tenemos información de que hubiera que hacer algo que estuviera pendiente en ese lugar. Supongo que hoy, con el análisis terminado por parte, o por lo menos empezado por parte de los ingenieros encargados de dar volado, nos dirán alguna información, sobre todo para tomar medidas si es que existe algún, si es que hubo algún elemento, alguna situación que pueda haber ocasionado daños a este o a otros árboles de la zona. Por eso digo que el zanjeado que recorre la ciudad, yo le llamo la zanja móvil, que anda por varios lados, a veces puede provocar algún problema, hay que determinar si pasó algo por ahí o no, y bueno, de repente también hay alguna enfermedad que se detecta ahora con la caída, porque se va a analizar como el estado de las raíces y ver si algo le estaba enfermo por dentro, pero no presentaba signos hacia el exterior. Ahora, lo que usted dice es grave, porque este árbol que se precipitó y que cobró la vida de esta joven mujer y provocaba más heridas en sus hijos, es un caso puntual, gravísimo, pero puntual. Usted dice que de este tipo de situaciones, la ciudad tiene muchos. Y la ciudad tiene muchos árboles viejos, o sea, no necesariamente que estén en condiciones de caerse simplemente por la edad. Como ejemplo, tenemos el que este árbol soportó el temporal del 23 de agosto con el tamaño que tiene, y de esa zona donde cayeron muchos árboles, no cayó ningún eucalipto, cayeron pinos. Y en esa zona prácticamente lo que hay es a los bordes de Arocena, a los bordes de Rivera, que esa frondosa situación de túnel que aparece tanto por Rivera en la zona de Carrasco, estos no han sido dañados. Bueno, usted tiene conocimientos de derecho, así que seguramente estará evaluando la eventualidad de que la familia presente una demanda contra la Intendencia de Montevideo. ¿Es pertinente la demanda? Sí, por supuesto, la Intendencia tiene toda la responsabilidad, aún habiendo hecho todas las cosas que hubieran sido necesarias hacer para evitar que el árbol cayera. El árbol es nuestro y los daños que produce son evidentemente de cargo de la Intendencia de Montevideo. Correcto. De aquí para adelante, ¿esto modifica en alguna medida los planes? Porque es angustiante que usted diga precisamente eso, que hay muchos árboles en mal estado, que es verdad, los temporales han provocado daños estructurales importantes, lo de la zanja móvil que usted también mencionaba. ¿Esto determina un cambio en la estrategia? No, yo creo que simplemente lo que hay que hacer es analizar las situaciones puntuales que están dándose, yo sé que los municipios y las áreas centrales están haciendo los esfuerzos más importantes para recuperar el atraso que ha habido en algún tema de poda, el presupuesto departamental prácticamente triplicó la cantidad de dinero destinado a estas tareas y bueno, la estamos llevando adelante y lo que hay que hacer es ver si el análisis de este caso da alguna pista para decir, bueno, hay que hacer algo más o hay que acelerar algunos de los recambios planteados. En esa zona se repobló el pedazo del parque que fue arrasado en el 23 de agosto, pero no está previsto el sacar todos y recambiarlos. Quizás si hay algún indicio que esta caída nos da, bueno, puede implicar alguna modificación, pero tenemos que ver en el tiempo con el trabajo y el análisis que se ha pedido de la situación particular. Surgen algunos datos, por ejemplo, aportados en este caso por el defensor del vecino, dice que en muchos casos la intendencia tarda un año en quitar un árbol debidamente denunciado, ¿es así? Sí, y de repente puede haber alguno de más. El atraso en algunas zonas es que hay muchos árboles que han presentado dificultades que quizás no son graves como para provocar la caída, pero molestias por obstrucciones de cañería, rotura de vereda, sobre todo en la zona donde las edificaciones están bien alineadas contra la línea de edificación y no hay un murito y un jardín atrás, que provocan que a veces algún árbol, las raíces compliquen alguna situación. Y esos son básicamente los que pueden estar atrasados. Son árboles que no presentan riesgo de caída inminente, pero sí están provocando daños que en el tiempo se pueden provocar. Y la intendencia tendrá que hacerse cargo de esas situaciones. Pero un año, Ricardo, ¿no le parece mucho? Bueno, el tema es cuál es la cantidad de árboles que tenemos y cuánto cuesta extraer un árbol. O sea, no es una cifra sencilla. ¿Es un tema económico o de recursos humanos? No, no, básicamente es un tema combinado. O sea, la extracción de árboles cuesta dinero, la poda cuesta dinero, las podas hay que hacerlas periódicamente, son operaciones muy costosas que están, por eso digo, en el presupuesto quinquenal de esta administración, se triplicó el presupuesto para poder ponernos al día en el atraso que había en general en poda. Y las extracciones graves se hacen inmediatamente. O sea, pero tenemos casos de árboles que... Este cayó ayer, anteayer cayó uno de otra especie, no me acuerdo qué es, pero no era un plátano y tampoco un calito, más parece a los otros que hay. Y también, no estaba dañado, no estaba nada, pum, cayó. ¿Cuánto sale retirar un árbol? ¿Tiene una estimación? Claro, en torno a los 8.000 pesos más o menos el retiro del árbol. Depende también del tamaño, depende de las condiciones, depende de la altura, depende de muchas cosas, pero en un entorno de 8.000 pesos es lo que puede estar costado. Y si el vecino está dispuesto a pagar esa cifra, ¿ustedes van con el equipo? El vecino necesita siempre un análisis por parte de los ingenieros, a ver si es que hay razones de enfermedad y la responsabilidad es de la intendencia de retirarla, no es del vecino. Lo que los vecinos a veces hacen por su cuenta, y eso puede ser peligroso, es podar alguna rama que molesta porque le pega contra la ventana o está cerca de los cables. El hacerlo por su cuenta implica sanciones y también implica el hecho de que pueden desestabilizar el árbol. La rama que a mí me molesta quizás es la que le mantiene el equilibrio al árbol y lo mantiene erguido y no provoca peligros. Por eso eso se tiene que hacer con el adecuado asesoramiento por parte de los ingenieros de la intendencia que son expertos en arbolado y se hacen las correcciones por lo general equilibrando y bajándole la vela, vamos a decir así, bajándole el velamen que es el follaje que enfrenta el viento. Ricardo, ¿a usted le consta, por ejemplo, también una ponderación desde el punto de vista del patrimonio? O sea, muchas veces se evita quitar un árbol porque se entiende tiene un valor patrimonial. Bueno, hay zonas de Montevideo en las cuales, por ejemplo, el Prado, donde hay una lista de árboles que son patrimoniales que aún estando dentro de predios particulares son patrimoniales y para apoderar esos árboles hay que pedir permiso. Hay árboles que están en una lista que es bastante extensa que tiene fuerza de ley, decreto departamental que dice que árboles no se pueden tocar. ¿Y a quién hay que pedirle permiso? Hay que pedirle permiso a la intendencia para hacer el tratamiento que quizás el vecino detecte antes que nuestros técnicos pero nuestros técnicos son los que tienen que dar el visto bueno para la extracción. ¿Pero el visto bueno desde el punto de vista patrimonial también es de la intendencia? Sí, por supuesto, porque son patrimoniales declarados de interés departamental, no son patrimonio nacional la mayoría. No sé si hay alguno que sea patrimonio nacional. Pero patrimonio departamental, hay una lista extensa que figura en el decreto departamental que inclusive plantea problemas en el caso de algunos permisos de construcción que cuando se quiere hacer una modificación, eso básicamente es en la zona del Prado, hay que respetarlo. Y bueno, es famoso algunos árboles que el ex intendente Arana planteó que sí, sí, hacerme el supermercado, pero estos árboles hay que dejarlos porque no se puede talar todo porque quiero hacer unos metros más de construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!